Bueno, ya que, ya que, para qué te escribo si ya tienes teléfono, aquí está con nosotros Marvin Aguilar Humaña para poder hacer los análisis de varios temas de país. Bienvenido Marvin. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí contigo y un saludo a tu audiencia. Podría darte la razón en algo, el tuit de Darío Cardona está totalmente equivocado y bien fuera de lugar, se apresuró a hacer un señalamiento que fue más con el hígado que con esperarse. O sea, lo decía el ingeniero Alfaro, nadie sale en la mañana, hoy me voy a llevar 33 carros con mi furgón, ¿verdad? Ahí voy a matar tanta gente, o sea, son, digamos, son contingenciales. Ahora bien, frente a una situación de esa naturaleza, cuando todos nos enteramos, que fue algo dantesco, obviamente, ¿no? Es decir, eso era parecida película, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es esperarte, esperar las investigaciones, saber cómo pasaron las cosas. Para opinar con la cabeza, no con el hígado. Porque si no puedes decir estupideces, pues. Como esa. La de Darío Cardona fue, digamos, una metida de patas. Él debería rectificar ese tuit. Primero disculpándose con el conductor, porque vimos que no iba borracho. No, claro. Ahora, las responsabilidades pueden ser más en la, como lo decía el ingeniero Alfaro, en la pericia, ¿va? Cómo venía conduciendo. Son otras cosas que no, que no son las que... Es decir, que no las sabemos. En primer lugar, la reducción de los 20 diputados me parece que está bien. Ya había una sentencia, ¿te acuerdas? Antes, que eliminó la plancha nacional y lo que se hizo fue repartir los 20 en los departamentos. Eso significa que, por ejemplo, a San Miguel habría que quitarle un diputado. Le darían cinco. Le darían cinco. A Bussolotán también habría que quitarle un diputado. Ahora, en lo que respecta a lo de cocientes y residuos, habría que revisar si eso no viola la Constitución en el tema de la pluralidad. Porque la Constitución dice que el sistema es pluralista. Lo cual significa que deben de quedar varios partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa o en los consejos municipales. En este caso, la tendencia de hacer los consejos pluralistas es precisamente en esa línea que la Constitución manda, que debe de haber representación de los partidos minoritarios o de las fuerzas políticas minoritarias. Entonces, habrá que ver si eso no riñe con la Constitución en el sentido del sistema pluralista. Ahora, el reordenamiento de los municipios... Una cosita nada más. Y puedes hacer la diferencia entre el concepto de pluralismo y de verdadera representatividad. Porque el cuestionamiento ha sido de que aquí con 3.000 votos ha ganado un residuo un diputado. Y si eso es representativo, cuando en el camino se quedan otros diputados que tienen más marcas o más votos a su favor. Lo que sucede es que es cómo cuentan los votos. Entonces, habría que revisar cómo se cuentan los votos. Es decir, las marcas o los votos. Lo que se hace es que se cuentan cuántos diputados tiene derecho a un partido en la votación y quedan los más marcados. Entran en ese orden de prelación los más marcados. Ese es el sistema que hay. Ese es el que se ha establecido. Ahora, si ahí hay un problema, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, todos los partidos políticos tienen diputados por residuos. Incluso Nuevas Ideas ha sacado seis diputados por residuos. De los 56, sí. Ajá, seis. Y todos los de Gana son por residuos. Todos. Entonces, en ese sentido, eso garantiza el pluralismo. Lo que la Constitución establece. Por eso entendería yo que el sistema es así. Por eso habrá que revisar si quitar cocientes y residuos no afecta a la Constitución en esa parte del pluralismo. Porque entonces, ¿cómo vas a garantizar el pluralismo? Pareciera ser que el que gana todo, se queda con todo. Entonces, y eso ya no habría pluralismo. Entonces, eso es lo que habrá que ver si no... En el caso de los consejos municipales, de los municipios, fíjate que yo sigo pensando que hay que preguntarle a la gente. Porque sí hay municipios que pueden estar de acuerdo, fíjate, con la fusión. Sí. Y habrá otros que no. Entonces, creería yo que si se habla de que vas a representar al pueblo, de que vas a hacer lo que el pueblo diga, fusiona a los que estén de acuerdo. ¿Verdad? Y deja en stand-by los que dicen que no. Para no generar una situación política que pueda cobrarte. No, pero es que si te pones a preguntarle, no creo que te digan que sí, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate a doña... Vaya, te pongo un ejemplo, doña Milagro Navas en Antiguo. Que le digas que se tiene que fusionar con Santa Tecla, por ejemplo. Y ella lo que te va a decir es, ¿y por qué no Santa Tecla se fusiona con Antiguo? Porque ahí, digamos, va para el caso. No, Cuscatlán está claro que tendría que fusionarse con Antiguo Cuscatlán, por ejemplo. Lo que sucede es que Santa Tecla, habrá que ver qué criterio. Por eso es que es necesario definir qué criterio. Santa Tecla fue capital del Salvador y nace con la idea de ser capital. Así fue como se creó Nueva San Salvador. Entonces, en ese sentido, lo lógico sería que se fusionen hacia esa ciudad que nació siendo capital. Lo lógico, no estoy diciendo que tiene que ser así, sería lo lógico. Te hablo del caso de San Miguel, ¿no? San Miguel es un distrito. Ese distrito está conformado por Chirilagua, Quelepa, Comacarán y Oluazapa. Fíjate que yo no encontraría ahí resistencia, creería yo, en la gente. A juntarse. Todos alrededor de San Miguel, porque los municipios mirarían que ese desarrollo de San Miguel va a llegar a ellos. Entonces, porque tienes que convencerlos. Quelepa, Oluazapa, hasta Moncagua se puede ir ahí. Podría incluso Moncagua, podría llegarse hasta Moncagua. Pero el distrito, es estos cinco municipios, ya los unigen uno solo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, creería yo que, te hablo de esos ejemplos. Pero, perdón, ¿cuál es tu análisis de que hay que unir a los que sí quieran y dejar a los que no quieran? Exactamente. Porque es que, si estás hablando de que el sistema es democrático, si estás hablando que le vas a preguntar a la gente, que representas al pueblo, imponerle esas cosas a la gente que pueden ser punto de honor por la cuestión de la identidad en algunos pueblos. Pero es que no nos está atacando la identidad. Depende. Lo cultural, la identidad, tus creencias, no es el tema. Es que después, depende. Es que no es lo que digamos desde San Salvador. Es lo que la gente perciba que le estás haciendo. Y ahí a eso ya no lo puedes controlar. Tú puedes decirles, miren, no se les va, pero, si digamos el caso, ¿cómo se llamaría Quelepa si la fusionas a San Miguel? ¿Qué sería? ¿Sería distrito? ¿Sería cantón? ¿Qué sería? Tiene que tener un nombre administrativamente. No, tiene que ser un distrito. Va, tiene que ser un, ya no sería municipio. Ya no sería, no sería. Exactamente. Sería un municipio distrital. No, sería un distrito. No sería un municipio distrital. ¿Y qué sería ahí en vez del alcalde? Sería un gerente, digamos, del distrito. Un representante de distrito. Del consejo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿y cómo vas a elegir que haya gente de Quelepa en el consejo de San Miguel? Representación de la gente de Quelepa. Tiene que haber, ¿verdad? Sí, claro. En el gran consejo, digamos, ¿verdad? Que va a estar en San Miguel. Sí. Tiene que venir gente electa. Ajá. Pero ahí está fácil. No, claro. Arena ganaba porque no había una oposición que le pudiera hacer frente. Y cuando le parecía que ya iban a ganar, tiran a Chafi-Handa. Padre va. Y Arena tira a Tony Saka. Entonces, es decir... Y nunca ganó el FMLN con un comandante guerrero. Eran porque eran malas decisiones políticas. Vaya, vaya, vaya. Entonces, eso mismo está pasando ahorita. No, pero no estás comparando... Eso mismo está pasando. No. No estás comparando a Arena y al FMLN con cuatro años de presidencia. No, ¿cómo no? Es que eso les va a ser resultados. Vamos a resultados. Es que en lo político es lo mismo que está sucediendo. O sea, el presidente Bukele tiene 91% de aprobación, ¿verdad? En la encuesta que publica este día la prensa gráfica. Precisamente porque no hay nadie en la oposición y fuera de la figura del presidente Bukele que pueda decir que va a tener un 90, un 80, un vea, lo que sea, lo que querrás, de aprobación. Porque no hay una figura para competirle. Y él va a ganar. Y si esto se mantiene todavía después de 10 años, él podría hacer un tercer periodo. Sí, pero vuelvo a insisto. O sea, cuando yo te pido las comparaciones es lo que la población recibió de parte de estos gobiernos a quienes les dio oportunidad tras oportunidad frente a lo que tenemos ahora. Porque para la gente es que el país ahora ha avanzado en algunos temas que en el pasado solo fueron burbujas. El tema de seguridad, mira, Arena y el FMLN están pagando caro el haber pactado con las pandillas, que fue lo que no pudieron resolver. Porque en vez de ponerse de acuerdo ellos dos a resolver el problema, prefirieron ponerse de acuerdo con las pandillas para ver cómo arreglaba cada quien su situación electoral. Entonces eso, obviamente, en ese periodo en el que... Por eso fíjate que yo cuando hablo con algunos personeros de la oposición, yo les planteo que lo mejor es que el presidente Bukele vuelva a ganar las elecciones. ¿Por qué les planteas eso? Porque él debe de terminar ese trabajo que ha hecho. Y debe de reactivar la economía del país. Entonces, él ha empezado todo este trabajo y entonces debe de terminarlo, pues, para que se consagre y que la gente, pues, le rinda cuentas o responda por lo que no hizo al final de 10 años, ¿verdad?, que va a ser su mandato. Y además al presidente Bukele le conviene dejar un país mucho mejor del que encontró para evitar juzgamientos históricos en el futuro que reclamen situaciones que se pueden haber cometido en el presente. Entonces tú eres de la opinión que el presidente Bukele debe continuar en el poder. Sí, claro, claro, es correcto. Que termine esta situación, porque, ¿sabes lo que va a pasar si llega otro? Se va a interrumpir él. Sí, va a empezar otra cosa. No, pero has tocado un pacto... Pero has tocado un punto medular, me voy a ir a la pausa, pero has tocado un punto medular. ¿Cuál ha sido la peor desgracia del Salvador, según algunos analistas? Ah, claro, esa, que no hay continuidad. Vaya, que no hay continuidad. En las políticas. Porque, fíjate bien, Arena gobierna 20 años, pero todos los presidentes de ese gobierno echaron al traste lo que hacía el otro. Más específicamente en educación. Ahí es donde te das cuenta que cada quien llevaba su plan. Y en seguridad ni se diga. Sí, bueno, claro, sí, ahí nunca dieron una. Imagínate, ¿seguís con la aspiración de una candidatura con el PCN? El PCN ha abierto ya la convocatoria a las internas para las autoridades. Entonces, estamos trabajando en eso. Sí, sí, ahí estamos. Muy bien. Estamos trabajando en el departamento para la estructura, ¿verdad? Con el PCN. Estamos entusiasmados. A mí me gusta andar en el territorio. Oís muchas cosas, te preguntan muchas cosas, la gente te conoce. Y encontrás que, en el caso de San Miguel del departamento, pues, necesitan una opción a las que ya están y que van a ir otra vez. Entonces, eso es interesante. Eso hace interesante mi candidatura. Porque van los mismos. Sí, claro. Van las mismas candidaturas. Entonces, la gente en San Miguel necesita otra voz, otra persona. Y ahí estamos para sumar todos esos, digamos, ¿verdad? Ok. Todos esos esfuerzos de la gente que quiera una opción diferente a las que ya hay. Ajá, muy bien. Y esa es la estrategia. Y ahí en eso estamos trabajando. Sí. Bueno, gracias Marvin. Un gusto. Te veo el sábado. Perfecto. Saludos a la audiencia.